...que mucho tiene que ver también con la charrería y con el canto chavo. En esa época, en la Edad Media Europea, muere Dante Algeglie, el gran poeta y dramaturgo italiano que deja de existir en 1321. Eso casi nunca lo comparamos. Y por eso se daba idea de que eran los salvajes aquí y tal y cual. Simplemente eran civilizaciones diferentes, pero ya existían en su plena poeta. Y es aquí cuando viene Cortés y hace su cruzada en Mesoamérica. Porque recordemos que ya desde el siglo VIII, la península ibérica estaba sometida por los aranas, que pasaron a través del Mediterráneo, por esas dos columnas de la mitonoblidad griega, es en donde se apoyó Érgenos, en la parte peninsular Algeciras y en la parte americana del norte, Salta, que sigue siendo un bastión español, al igual que en Melilla, con inciertos en territorio marroquíe, que no se van a ir hasta que los ingleses no se vayan de Gibraltar. Es una cuestión económica y política. Pero ese era el tiempo. Entonces viene Cortés, obviamente, a hacer una cruzada. Porque en esos ocho casi siglos, están los musulmanes en la península y no tienen tiempo de ir a los lugares santos. Estoy refiriendo a toda esa doctrina que abraza la doctrina religiosa judaica y la doctrina religiosa cristiana. Y va, entre otros, Luis Rey de Francia, San Luis, Ricardo Corazón de Dios, de Inglaterra, pero España no puede ir. Y casualmente, al final del siglo XV, 1490 y tantos, recordemos que Colón, por un error de cálculo, llega a este continente que no se conocía, pero obviamente ya existía. No lo descubren, porque el acto de descubrir es como este lienzo descubre el papel que está abajo. Simplemente se encuentra. Por un error de cálculo, de quien dice que fue genovese, que fue español, o que fue portugués, y la mayoría, así señalan, que tenía la profesión religiosa del país. Obviamente, yo en Cortés, en 1519, recordemos que ya había listado antes Verónico de Aquilar y Gonzalo Guerrero, en 1519. Y bueno, como tenemos la referencia del caballo místico, en los primeros años de la conquista, y que luego va a devenir la colonia, que en todas las personalidades nos da en el barroco del siglo XVII, a Juan Juárez de la Cruz, el peor, que la ha llamado a la séptima luz. Y todo esto lo relata Bernal Díaz del Castillo, que fue un militar que llega a estas tierras, subordinado de Cortés, que ya viejo, más de 90 años, y retirado en la capitalidad de Guatemala, que al igual que Belice, pertenecían en parte al Poder del Arroa España, y de ahí el litigio que finalmente Belice se queda con el Poder de Ingleses, y no quiere ni Guatemala, ni Inglaterra, y se declara independiente, pero ¿cómo vuelve? Sigue siendo primer ministro, le conoce la gran reina, Isabel Lóñar Guerra. Y que fue un conflicto cuando López Mateos, los que tienen un poco más de miedo, o miedo se recordarán, que salió en primera plena guerra contra Indívoras, que era el presidente de Guatemala por el conflicto de Belice. Bueno, pues este señor, en su relato, la verdadera historia de la conquista de la luz de España, al igual que otros cronistas, que también echaron agua a su molino, pero con diferente perspectiva, porque los cronistas son o militares o religiosos, Motolibia, Saúl, Pedro Negante, Saúl, con pan en las casas, con pan en los derechos humanos, etcétera, que tienen versiones un poco diferentes a la de los monstruarios. Bernardino de Saúl, en su libro décimo primero, da cuenta de lo que había de fauna sin péspedes y lo que existía en estas tierras. Marta Obrera de las casas, el real defensor de los sitios, Tolillo de Belaguet, que motolibia en agua, quiere decir el más polibia, por eso le pusieron ese bote. Pero para el asunto que nos ocupa es Bernaldeas del Castillo, porque dan cuenta de los primeros caballos que vinieron con corteses, todos sabemos leer y ofrecer todo esto. Y trae por nada más ocho referencias, de las 16 referencias que están plasmadas en el himno de Bernaldeas del Castillo, que al igual que en el siglo XIX, en el siglo XIX, la leyenda negra, así le llaman los historiadores, por ir en contra de España, han hecho una versión completamente diferente de la conquista y por la organización de México, de la nueva España. Pues ahora mismo, en el siglo XXI, hay un francés que ya está diciendo que ese libro no lo escribió Bernaldeas del Castillo, que lo escribió Cortés, pero que no quería que se supiese que fuera él. A mí me parece un canto malo extraño, porque además Cortés fue el marqués del Valle, su marquesada llegaba desde Oaxaca hasta México, pasando por Moreno. Pero bueno, es la cuestión intelectual también, que es una. Entonces aquí da cuenta, y la descripción, con pelos y señales, de los que fueron los primeros caballos, de los que todos nosotros empleamos en el siglo XIX. Son 16, aquí nada más señalé, por obvio del tiempo, 8. Obviamente las pintas que acá están, las ambas cambian desde las penínsulas de Nación. Allá en el albergue de Llamantorno. ¿Rucio qué quiere decir, perdón? ¿Rucio qué quiere decir, perdón? ¿Rucio qué quiere decir? ¿Rucio? ¿Rucio? Perdón, no. El rucio es un tordillo deslavado, que era la yegua Rusia a la que hace la alusión Bernaldeas. Sin embargo, los colores, ciertamente nosotros los tenemos de los españoles. Lo que pasa es que a veces se confunde la capa de los toros por el color de los caballos. Lo que pasa es que a veces se confunde la capa de los caballos. Bueno, el caballo entonces es el hilo conductor de lo que ha pasado en este país. Y lo sigue siendo. ¿Quién cierra la gran parada o despide más importante de México? El 16 de septiembre. Ochar, lo sigue siendo vigente. Y ya desde la revolución, esa historia manipulada por disfunciones políticas que el gobierno pero no lo comparte, han modificado a Justín y Turbide, que finalmente junto con Vicente Guerrero, fueron los que consolidaron la independencia en 1927. ¿Y por qué tomó a Justín y Turbide? Porque la leyenda cuenta que cuando lo expulsan de México, regresa, vía lo que es ahora Capaulipas, y lo atrapan por la manera perfecta de contar. O sea, hay dos personajes importantes en ese periodo del siglo XIX. Y Turbide es Santana. Santana pierde México porque después de la batalla de la Alarco se fue a dormir. Pero independientemente de eso, como persona era un excelente gallero, un excelente jinete, y además estaba loco. Porque cuando pierde la pierna las enterradas, con ceremonias de Estado. Y nos expuso a nuestros ancestros, impuestos por tener ventaja, por tener peado, etc. Pero lo que no le podemos negar es que fue el gran seductor de la nación migratoria. Nada más once veces fue presidente. Por algo serio. O sea, éramos el doctor de nacimiento. Los que hayan pensado que no hizo nada positivo, yo pienso que hizo al menos dos cosas. Él hace la proclama para el concurso del libro nacional, que todavía cantamos, nos ponemos de pie, se nos dice el cuero cuando lo escuchamos en el extranjero. Y además, en 1854, funda la escuela veterinaria, de la cual somos en el Sábado Salud, que estamos presentes. Primera en México, pero, ojo, primera en América. Esas dos cosas hay que se metan los arcelas a todos los hombres de Santana. El más era un incidente. La Revolución Cristera tiene muchas ideas. ¿Perdón? La creación de medio de Estados Unidos. ¿Perdón? Los territorios. No se oyó. No. No se oyó. Dice que también la creación de medio de Estados Unidos. Ah, no, pero eso ya lo dije al principio. Sí, lo que pasó a Dios. Que gracias a él, se apuntó el país. Por eso. Pero en la historia del ser humano, no todo es la corrección. Hay negro y blanco. No porque el negro sea malo y el blanco sea bueno. Simplemente por las tonalidades. Hay tonalidades. Tantas como todo tiene el arco híbrido. Tiene mucho decir. Entonces, a mí me parece, y aquí lo dejo orgullosamente como veterinario, que yo no puedo negar que hay esta profesión, primero en América, gracias a Antonio López Santana. Porque los españoles no la pudieron hacer. Y no la pudieron hacer porque en 1808, engañado Fernando VII por la cuestión, le creyó que iba a dejar libre el paso para pasar por España a invadir Portugal. Y finalmente, invadir España, aquí están los presidentes de Zaragoza, y gracias a ese periodo histórico, Dicet, Dicet, escribió y concluyó su gran obra, El Carmen, que da cuenta de los amoríos de una gitana como un francés. Y por estar ocupados, no hizo la escuela veterana, en cuanto que, desde el siglo XVI, en este país, ya había medicina, ingeniería, geología, y... Entonces, para por ahí, no quiero decir un error. A mí me parece, que en la historia, tiene varios matices, y que es muy difícil, despojarse del sentimiento. Y por tanto, el equilibrio emocional, la justicia, la imparcialidad, para mí es cuanto menos que imposible. Pues, ¿Andrés? Ahora, no voy a hablar de una denunciarería, porque estoy entre expertos. Perdón, es que si, no resisto, la tentación de contestarle a mi compadre, ¿quiénes fueron más traidores? Los que, formalizaron la venta del territorio, nosotros mismos. O los que abrieron primero, a la colonización, y aquí, los que la trajeron, los que la financiaron, los que la hicieron, y solo con Santana se formalizó, esos, esos tienen su cuna, en los Estados Unidos, y en mexicanos mal nacidos, que después, dieron el origen a Santana. Volvamos al respecto de la práctica. Yo no me voy a vender, fuertes, charras, etcétera, que, bueno, una acotación, yo fui estudiante en Francia, cuando se me pide, en la revista especializada, en el tejido, cuando se funda, yo no quise escribir, sobre, cirugía de caballo, escribí, los dos primeros libros, de la revista, sobre la charredía en México, en 1960, porque tengo orgullo, de la preferencia, de la palabra, y de la palabra. Bueno, ¿quién no ha escuchado, el refrán del caballo, Alec Calabriela, como no ha visto la palabra? Y eso, lo muere de los árabes. Díganle a un árabe, que no tiene palabra, y lo resta fuerte. Un caballo, sin buen bocado, no siente, nada, si no ha escuchado palabras, no hay nada, a mí es bueno, es peor. Caballo grande, aunque no ande, a alguna, a mí, pero les molesta, porque pasa una muchacha, muy guapa allá, y se lo decimos, ¿no? Pero es, pero es una, pueden ser, son los cuantos, obviamente, el refránero, me lo dejaron, grandísimo. Al caballo, nada, donde se le ve bien, para los bueyes, de dejar a los caballos, ya mejor, puse unos cuantos, corridos, de siete lejos, está dedicado, al caballo de, ¿te vi a qué? ¿Quién dice que era yegua? yo no había nacido en ese tiempo, el prieto a Zabancho, bueno, que no lo voy a platicar, pero, el tema es, la imaginaria, popular, compañeros, se dice, que nuestro querido México, tiene, ciento, trece millones de habitantes, pero este país, es el país mayor productor, son de equinos, hasta antes de Gorbachev, de Juan Pablo II, que entre los dos, hacen desquebrar a la unión, de repúblicas sociales, socialistas, que ahora ya está Ucrania, y ahora tiene el rollo, de la península, de Hanesopra, de Rusia, y Moldavia, y Kass, era, la unión de repúblicas, socialistas, al fragmentarse, como entidades independientes, son países, que en el concierto de las naciones, cuentan uno, hoy, en el siglo XXI, este año, el país mayor productor de equinos, del mundo, es México, con trece millones, si somos, ciento trece millones de habitantes, tenemos un caballo, por cada diez personas, ahí está la importancia, obvio, que el caballo, no nomás está en el podro, en las carreras parejeras, en los diez chavos, está en el surco, está en el contraero, en Veracruz, hay lugares, en la costeca potosina, que no es el tracón, en el tipo de tracón, sino es el caballo, en el tracón. Entonces, eso es por, para tener la relevancia, de lo que hacen ustedes, como objeto de solazo, esparcimiento. Bueno, sigue sobre Villa, centavos de oro, el presente general, el modo de cubas, bueno, el que tenga el disco, de Antonio Aguilar, pues tiene todo. El caballero es a la estrada. En la pintura, no se quise meter con Incaza, porque Incaza es un ícono, de la charlería nacional, porque todo el mundo lo conoce, Incaza lo conocen los ilustrados, no lo conocen las personas, que ven en el metro, no lo conocen, lo conocen, el bolero se conoce a posadas, que es lo chusco, se conocen las esculturas de los parques, pero lo exquisito, la charlería, lo conocen los ilustrados, los que tienen, el poder económico, de sentarse a la mesa, y poder, cuidar el caballo, para subir el primero. Lo digo en el buen sentido, ojalá todos los mexicanos, lo pudiéramos hacer. ¿Qué opinan ustedes? un lantiano, si lo conocen, el de Lucera, José, bueno, ¿qué no conocen? Porque es un ícono de la revolución, el gran crítico de Profito Díaz, y que todo lo hace con base en los esqueletos. México es un país que convive cotidianamente con la muerte. Cuando llega André Bretón, el padre del sucranismo, a ver a todos, le dicen, ¿qué opina a ustedes? Le preguntan, ¿qué es un realismo? ¿Cómo me lo preguntan ustedes? ¿Ustedes son el mismo realismo? ¿Se comen a los muertos y no hacen siempre? O sea, eso es también un maridaje entre la cultura española y la cultura mexica, o no sé, y por ahí, etcétera. Bueno, y traducido a la caricatura política política, es decir, José Juan de los Reposadas, que además de las catrinas, puso al caballero, en este caso Charo, y al acrobador. Más obvio, y la casa de todos, la suerte de la pica. La escultura y la fría de los citadinos. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve la persona que ayuda a la señora en las casas del hogar? ¿Cuál parte de los venados? Va a la división del norte, va al Parque Unido donde está Vicente Guerrero, va al Parque al Marte junto al auditorio donde está Joaquín Amado o montado el fundador del ejército mexicano? Es lo que ve el pueblo general. El pueblo no sabe de Peraza, no sabe de Cervantes, no sabe de José Luis Cuevas, sabe de lo que le da el gobierno administrador del Estado mexicano en lo que es común y granito. Bueno, Zapata es el aquí y asumo mi responsabilidad, ¿eh? Lo asumo. Para mí es el único caudillo oscuro en toda América de la Nación. Y pasamos por el Che Guevara. Perfecta vez. Bueno, está en Zamora, en el Cusufuelo, en la zona de México. Si van ustedes por el Paso de la Reforma van a ver a Simón Bolívar también, van a ver a San Martín a caballo. Pero bueno, los arruesos no me de más. En el Cusufuelo, en el Cusufuelo, en el Cusufuelo. En el Cusufuelo. Ya hablamos de la cinematografía mexicana, acusa Don Porfirio. Que no me vayan a acusar de reaccionario porque te dije a Don Porfirio. Pero caray, en el Centenario nos dejaron peñas artes. Pasó la reforma, la columna de la independencia, la castañera, que no sé quién se la llevó la fachada. Todos los hospitales válidos, de de menias. Y a nosotros ahora nos dejaron los penas de los penas de los penas de los penas de los penas. Y que para hacer la tuvieron que traer piedras de Brasil como si aquí no hubiera mal con nuestro duelo. igual. Ahora lo pongo, obviamente, la cinematografía mexicana en la época de hoy, el Charro Cantor, el canista con los carajas, que era de pasión, la disque canta en Sevilla, con el de penas de infancia, mexicanos a los litros de lera, los tres de arcías, bla, 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 bla. Y esta película se busca el nombre y yo ya tengo a España, que hace con Fernando Soler que se disputa, bueno, el viejo Fernando Soler se disputa a la hija de Pedro, el hombre jante, y que sale un tamaño maravilloso, el hombre jante de esta negra y el gozo de rey. O sea, es la esencia del sincretismo cultural. Ahora, también tiene sus demores, todo el mundo admira cantitas, pero a mí me parece una aberración el siente macho, me parece una aberración, aunque sea cantitas. Porque también la dice el benefactor, a las sirviendas les decía gatas en todas las películas, y en todas las películas de cantitas que hace el doctor y habla con el vocado de Inglés de Julio, que es peña, es la de punta a pie, o sea, hace el año terceros para que se rían, es un chistosa. Pero el siente macho, me parece, es una aberración. Y una caricatura muy mexicana, aunque no dejamos de reconocer lo que hizo Lázaro Cárdenas, el chiquito Pérez. O sea, bueno, aquí les voy a hablar de los homos que hicieron las chivas rayadas del Guadalá. eso no lo hiciste de acuerdo, pero será, será la boca, que es grado, y se lo suman a las corrientes, de figueros animales no son caballos, perros, gatos, si no son alguien, porque es la tendencia, el perro ya no es un perro, ¿está bien? es alguien, oiga, no, soy un caballero, no quiero mucho, pero es perro, pero no es alguien. Pero ahí viene la moda, ¿eh? ¿te entiendes? Pues el punto, yo creo que lo más sencillo, de la expresión, ¿por qué? Porque el sentimiento profundamente religioso viene de la relación del hombre con el que cree que lo creó, o la divinidad, o sus intermediarios. En el cristianismo será, pues toda la playa de vírgenes, las abogaciones, la del Carmen, la de Guadalubra, la de Zacopa, bla, 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 o el mismo Cristo, o bien los santos, Santiago Apóstol, por ejemplo, y a caballos, ustedes van a ir a su parte de Matamoros, en la frontera de Puebla, por Moreno, van a ver que sacan el gran Santiago a Santiago Apóstol, pero yo estío del lleno, no sé si han ido, ¿verdad? Ah, claro, es muy sencillo ahí. Es un sentimiento maravilloso. Entonces, un poco que hacen la pobreza, y el primero, curiosamente, lo mandó a hacer Cortés. Ustedes recuerdan que tenía su palacete en Morelos, yo no sé todos los que han gobernado a México, tienen sus casitas de campo de Guadalajara, ¿no? Maximiliano, la Casa de la Inabolita, este hombre en el Palacio de Cortés, etcétera. Rautalina, ¿sí? Solo viene un alacrán y promete que si no le pasa nada va a dejar de sal, él es que, bueno, el alacrán seco y lo envía al templo de Guadalupe en Extremadura. Y ahí celebran el Día de la Hispanidad del 12 de octubre, que es una cabalgata de guinetes españoles e invitan siempre a un latinoamericano ilustre para que dé la conferencia durante los años. La vez que fue la suerte de Inleto Cuadro y Leopoldo Sea, que fue director de filosofía y además ganó la medalla del Senado de Inferio Domínguez y el don de Japón. Los alparos principales son Guadalupe, Acocha, de Zacatecas, La Purísima Concepción de Pasajón y Real de Católicos. ¿Por qué son importantes? Aquí se aprecia un poco, pero socialmente por la vestimenta no remite a la vestidura, a los trajes de las personalidades. ¿Por qué? Normalmente en el pictograma se relata el milagro y el personaje sujeto del milagro se retrata. Muchos tienen la leyenda abajo de lo que ocurrió el santo que hizo la Virgen está en tres nubes porque se supone que está en el cielo y decena dar cuenta del asunto. Socialmente e históricamente yo les puedo decir que este retablo se hizo desde el valle de Puebla porque en Pocatépetl estaba a la izquierda y desde México se va a la derecha. es una gran fuente histórica y todo esto es una fuente de gente de a caballo. O sea, que gracias a los caballos se salvaron o que cayéndose del caballo se salvaron. O bien que moldeó una serpiente al caballo se encurrió el santo y tal cual y se encurrió el caballo. Estamos en un país donde se murió el animal por el veterinario pero se salvó por el alivio. Pero esto es muy popular y desgraciadamente no se aprecian los pictogramas pero aquí está el campesino con su vestido de imate y el caballo con el animal cercente por ahí. Es otra vocación y también aquí además de el equino está un de cerros y tal. Y me parece que es la expresión más popular de los mexicanos con relación a los animales a la divinidad y aquí bueno Santiago Apóstol que fue el gran patrón de la conquista en los pueblos de México es el gran santo. O sea, sigue vigente Santiago Apóstol. Igual que Zapata dice que Moreno sale en las noches por su caballo y por su caballo en los caballeros. Es la revolución el descarregamiento y tal la leyenda está abajo. Desgraciadamente se lo están llevando todos a Europa y a Estados Unidos. Los roban de las capillas de pueblos y los venden a población y es tan descaro que ustedes se meten en la red y los ofrecen por internet. Es increíble. Por todo y todo. Es un desfolio a la cultura nacional. A este obviamente una disculpa el señor lleva metido el chávez y lleva al carpecino atado de manos hacia atrás y está dando cuenta socialmente al carpecino disfrutado por la central. La historia que nada tiene que ver por los chávez. La historia es así. Y este es maravilloso el caballo también. ¿Se acuerdan de la Virgen de Guadaluca? Otra vez con el voto después la vean lo inocente que dicen los franceses ronair el tamaño del equino es más el tamaño de la señora que ofreció la foto. Y aquí está más proporcionado también el otro santo una actividad de otro caballo. En la actualidad con este trasiego que hace el turismo que la gente va de un país a otro ya los espotos nosotros la gente de Guadalupe y en el real en el 14 los espotos sí ya no hacen con fotografías ya no hay pictogramas y anteriormente que no sabía dibujar sino encargaba a un pintor que le llamaban retableo y le pagaban un loco el famoso fue el pintor Gustos que uno grababa de 50 y 100 y que es muy bonito desde el punto de vista pictórico está muy bien hecho hay obras verdaderamente de arte y hay obras que simplemente son dibujos casi casi de ruido de patria otro de los espotos hicimos un trabajo sobre la cantidad de animales en los diferentes retagos y el caballo es uno de los que más está presente en los espotos bueno en cuanto si hay alguna pregunta alguna crítica si no se la respuesta se los digo por sí bueno sin micrófono muchas gracias lo primero es que en verdad lamento que el día de hoy por diversas razones de accidentes de problemas no hubiese llegado la mayoría para escuchar esta notarilísima cártera después señaló que nos vestimos de gala porque habíamos tenido licenciados habíamos tenido maestros pero doctores no habíamos tenido en el uso de esta cártera por lo tanto doctor en verdad no puedo sino expresarle que esta no ha sido una ponencia ha sido una cátedra universitaria y que me felicito de haber estado en ella y le agradezco como se agradece del intelecto que es tú difundes la verdad yo la acepto como acto universitario sin embargo también reclamo el derecho a la réplica no con falta de respeto sino como aportación y hay dos que no aguanto una la de Gonzalo Guerrero no es padre de un pueblo el que engendra padre de un pueblo es el que concibe una nación y el que concibió la nación fue Cortés les guste o no les guste pero Cortés llegó a esa conclusión la segunda comparar como el gran líder de América a Zapata comparado con Simón Bolívar con San Martín creo que no hay comparación el concepto de la unión de América en un sentido que se proyecta a la universalidad esa perdóneme usted pero no la tuvo Zapata si acaso Villa y Villa porque concebía la idea de la empresa y la idea del hombre con un sentido totalmente distinta al sesgo socialista de Zapata que no es sino de las gentes que estuvieron cercanas a él pero ninguno del gran libertador perdón me permite nada más terminar yo con mucho gusto no hablar de de Bolívar como libertador que barbaridad sería tanto como negar la historia Bolívar Bolívar hoy y siempre sigue siendo el gran libertador de América y mi querido doctor en eso quería diferir suavemente pero en diálogo universitario y para cerrar yo quisiera decirle doctor que sus palabras su estilo su forma son de las gentes que hacen que el espíritu trasciende esto efectivamente es la síntesis que captó José Vasconcelos y por las gentes que hablan y piensan con usted quiero decirle que hoy más que nunca con los que nos hermano el amor al caballo podemos decir ante la historia hacia atrás y ante el futuro de esta tremenda yanquisación que se está dando decimos y reclamamos esta posibilidad de hablar por el México auténtico de sus auténticos héroes no de los falsificados no de los hechos a la historia hecha a fuerza que no es historia sino a los hombres que hacen la posibilidad del diablo universitario por usted mi querido doctor creo siento percibo que por mi raza hablará el espíritu jamás mis labios produjeron libertadores jamás mis labios produjeron arquitectos o hacedores de una nación cuando yo me desprecé de Emiliano Zapata dije que para mi toda la responsabilidad era el revolucionario más puro si no me parece que por usted llevará no con los libertadores del siglo XIX ya se llama gracias Gracias. Gracias. La otra es que efectivamente yo no sé si hubo alguna atención a la patria por la cuestión de la cuestión territorialidad de la República, pero la verdad es que nosotros o cuando menos en aquel entonces los señores estaban frente a la República. Era muy difícil tener un contacto y estar en un frente hacia el norte, cuando un señor ya había declarado hasta la República de Texas en contra de la República, a querer tener un frente que no tenía caso, que se necesitaron en tantos días para tener contacto. Entonces esa es una de las, no más unas precisiones, no es una gráfica, lo demás estoy de acuerdo con usted. También una docencia. Podemos ir a un árbol largo y mucha tinta ha sido derramada sobre el objeto de la conferencia. El caballo y obviamente hay posones colaterales, por ejemplo, porque desde el punto de vista de lo que existía en Mesoamérica, en el nacimiento europeo, no era ni imperio ni reino. Pero obviamente este país no se acaba de construir, recordemos que Porfirio Díaz llevó a los yaques honorenses a la República de Texas y sacó a la República de Texas y que el presidente Calles hizo unidos barcos en el Pacífico. Por ejemplo, el presidente Calles hizo un grupo lleno de chinos. Este país finalmente, si muchos le buscamos, tenemos una tercera raíz que es la negra africana. Hay pueblos, en el estado de Guerrero, en el estado de Mojarca, el 90% se lo diga en medio. Y mejor que peor, o sea, es un país, es un profesor maravilloso que quiere ser la empresa de nosotros. Por eso yo digo que la historia tiene sus clavos. Así es. Sí, pero no, si no, no se acuerda la misma manera. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Fíjense ustedes que hace unos días estaba en la reunión con el presidente del líder de la República de México, y cuando estábamos hablando de cómo deberían hacerse las organizaciones políticas dentro de cada municipio, decíamos que debe haber un dirigido, debe estar tranquilo. Y decíamos, ojalá ya haya su adolescencia, para que la gente entre en competencia y entrar en competencia, haga mejor partida, haga un mejor partido, y con eso tengamos mejores calidad de su vida. Gracias. Y hoy después de ver esta ferisituta, esta es tu vida platicada, porque se lo agradecemos infinitamente, y de ver las reacciones de mis amigos y compañeros de la PEN. Siento muy contento porque esto hace que cumplamos con el objetivo de hacer que la PEN es un lugar atractivo, un lugar atractivo, deportiva, intelectual, anímica y emocionalmente. Les agradezco mucho, de verdad, que todos participen, y sobre todo agradecer a los que hacen posible que esto suceda. Y vuelvo a reiterar que nuestro agradecimiento a otro, por permitirnos haber estado en mi casa esta tarde, y que nos permitas seguir siempre siendo su amigo de la PEN y el Chava, que lo reconozco y te lo agradezco, mi niña. Gracias, de verdad, de todo corazón, gracias, Javier. Y gracias a todos los amigos de esta gran asociación, que es parte de la historia de México, y que es un partido importante de la historia de la historia de México. Yo, a nombre de la PEN y el Chava, y le voy a pedir a Javier, que a ver lo que hice y me acompañase, vamos a entregar un reconocimiento al doctor, a nombre de la PEN y que a la letra, le voy a pedir que nos haga el favor del lugar, y primero le digo que nos haga mucho gusto. Y se la vine de la Cava, con la Pérez Hacienda, otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Tellez, en virtud de la invaluable labor que le distingue en el campo de la medicina veterinaria, su historia y su entorno en la cultura. Atentamente, Ciudad de México, marzo de 2014. por mí y sus tradiciones financieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por el objetivo disfrutar de su amplio reconocimiento. La asignatura localizada también tiene un reconocimiento y me pude pasar a la de los muchos amigos. Gracias, don Miguel. Gracias, señores, primero, por su presencia. La asociación de la Comunitaria de Chavo se siente realmente halagada con la presencia de todos ustedes. No voy a nombrar a todas las personalidades pero si no nos vamos a llevar aquí toda la tarde. Don Miguel, le aprecio mucho la referencia que tuvimos para nosotros para hacer esta reunión. No es que nosotros la hayamos no ofrecido, sino que pedido. Nosotros nos sentimos muy agregados por que ustedes estén aquí. Hoy y siempre. En la casa de todos ustedes, de todos ustedes, de todos nuestros amigos. Doctor, usted no me recuerda a mí, pero yo tuve el gusto, el agrado de ser alumno de usted. No es la primera conferencia en la que acudo. Me congratulo verdaderamente de poder volverlo a escuchar. Sus palabras, sus conocimientos, la forma en que lo expresa, para mí es un gozo de vivir. Me permito entregar a usted un reconocimiento que a la letra dice la asociación metropolitana de Charo SAC otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Tellez de Tana por su magnitud magistral de conferencias sobre el caballo dentro de los festejos del 81 aniversario de nuestra asociación México Distrito Federal 2014 Chargarías por la mexicana. Lo firman su servidor doctor Rolfi Chiquinata presidente Francisco Mendoza Sala secretario y el licenciado Javier Ofea Gavacet secretario de Relaciones Públicas. Se lo otorgamos es muy sencillo pero con un gran valor para todos vosotros hacia una gran persona. Recibanlo como tal señor espero que le guste y que nos recuerde con el caño que nosotros le tenemos. Gracias. simplemente que esto es merecido que soy uno más de los mexicanos y de la facultad y el agradecimiento es de mi parte a todos ustedes. Gracias. 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 Quiero agradecerle a los nuevos socios que nos hayan sentado a ser socios quiero agradecerles también a los decíamos expresidentes a Corte de Bérez para estar en las Caballerizas en Santa Isabel Tona haré llegar un croquis de ubicación y espero tener el honor de compartir con ustedes y con él y como toda réplica admite una pública final mi querido doctor no puedo dejar de insistir en que este diálogo ha rebasado todos los diálogos que ha tenido la ley este ha sido un diálogo universitario este ha sido un diálogo de universalidad ha sido un diálogo de historia ha sido una verdadera cátedra y tengo que decirle a manera de duplicar sencillamente muchas muchas gracias maestro don Miguel muchas gracias y espero conseguir contando con su grata presencia en las próximas reuniones de la Peña si Miguelito muchas gracias a las decisiones merecidas este de la publicación que es todo yo Cuídanos a pasar en revés de sus dudas, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, los compañeros y bienvenidos a los nuevos socios. Con equipo le damos muchas gracias a los otros. Y gracias por el doctor. Queremos invitarles a que sigan la página de cuál es la página de internet que tenemos y hacerles de manifiesto también que ya ahora hemos crecido en el aspecto de la comunicación. Tenemos nuestro portal que se llama mastercanal.tv, en el tenemos la sección a caballo donde vendremos todas las escuelas puestas, tenemos ya videos arriba y próximamente estaremos en Porta Cayona, en donde tenemos ya seis programas de toros, obviamente entrevistas muy importantes, una de las últimas entrevistas de Mariano Orlandos, que Dios estudó, él dio dos en su vida y tuvo la fortuna que otorgará una de ellas. La tenemos ya en la próxima semana para que visiten mastercanal.tv, que puedan acceder. Ahí también tendremos la parte de lo que es las entrevistas con el que van a ver, con su querido Mariano Orlandos, uno que se actualiza hace algunos años, muy interesante, en donde él tradica de sus razones de ser y cómo ha venido recién en sus pasos por la vida. Tenemos otra entrevista muy interesante, con dos personalidades tan importantes como el maestro, el escultor, el escultor, el escultor, el escultor eng concurrent experienciése, pero también cosas que son de gran valor, que nos viene de este que ser un poco sociocultural. Entonces, los invito y quiero, si me autoriza la mesa directiva, podemos ir que vayan ven a charlar con el FES o con el FES y que se vaya a direccionar para que pueda sacar en la parte de nosotros Sí, es lo que prácticamente eh... porque son muchos de... me rojo que te leo eh... que hay lugar para saludarlos y... decían de lo mejor y que esa feña charla siga progresando te da mucho gusto que nos sigamos reuniendo los últimos jueves de cada mes y también nos invita a que estemos con él acompañándolo eh... para asesinar en... en su casa como otras veces lo hemos hecho ojalá que en esta ocasión, si ustedes aceptan nos explicamos la seriedad que deben ser como charros y que no nos pasen lo que la vez pasada que tenían comida para ochenta personas y que no llegamos bien eh... entonces se los sometan a más de consideración para que ustedes estén felicitados en quiénes vamos a ir en qué sesión vamos a ir para que estemos con él muchas gracias muchas gracias gracias a todos que sigamos disfrutando de todos nosotros gracias por todos viva esta falta